¡Hola compañeras y compañeros de Ruta! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos la Yamaha IBRZ, vamos a ver sus características. Bien mis compañeras y compañeros de Ruta, aquí tenemos una Yamaha, vamos a ver aquí, IBRZ 125 centímetros cúbicos. Muy bien, en su parte frontal podemos ver que tiene un disco ventilado, guardado por una mordaza de un solo pistón. Tenemos una llanta con un ring 18, un neumático Michelin Pilot Street 90, 90, 18. Originalmente viene con una llanta Sakura 90, 90, 18. También tenemos unas barras normales, no son invertidas. En su parte frontal podemos ver una mascarilla con dos bombillos, un halógeno al principal que es de 35 a 35 vatios H4. Acá tenemos otro pequeño, una guía que es igual halógeno. Sus direccionales igual, que son rígidas. Bien, el motor de esta Yamaha IBRZ es de 125 centímetros. Tiene una potencia de 10 horsepower o 10 HP, como le puedan llamar. O también signo conocido 7.5 kilovatios, está en la ficha técnica. Y convertido sería 10 HP. Tiene un torque máximo de 9.6 Nm. Como podemos observar aquí, nos muestra que el aceite le entra a mil centímetros cúbicos o también un litro. Está alimentado, es carburada. Vemos que el exhausto es negro, con un silenciador grande, que permite que la salida no sea tan ronca. Otro que también nos indica la marca aquí, es que viene con Euro 3. Eso es muy bueno para la combustión. Bien, en su parte posterior, como les mencionaba, tiene el exhausto o tubo de escape, que es muy largo, su silenciador. Lo que hace que el sonido no sea tan ronca, ¿no? Vamos a apreciar que tiene dos amortiguadores formales, que son para trabajos, conocidos para carga, ¿no? En la llanta, los neumáticos, podemos igual ver que tiene una llanta con un rim 18, un neumático 100, 90, 18, como se puede apreciar. Normalmente viene igual con una Sakura, 90, 90, 18, de fábrica. En la parte posterior, basaremos igual que tiene dos direccionales halógenos, igual su stop es con una luz halógena. Acá podemos ver los remortiguadores. Su catalina, tiene una cadena 428. Y, como pueden apreciar, no viene con o-ring, su freno posterior, olvidé mencionarlo. Su freno posterior, es de tambor, muy bueno para que estén bien. Aquí vemos la circulación de gases. Viene con su parejita, un poco pequeña la verdad, para colocar cualquier cosa. Aquí podemos ver el estribo para el pasajero. Aquí tenemos la palanca de cambios. Tiene cinco velocidades, el primero para abajo, todas para arriba. En esta parte de aquí, también encontramos una batería. El filtro de aire se encuentra en la parte derecha. En esta parte de aquí. Esta Yamaha IBRZ, es la última hermana de la IBR, que es una moto netamente de trabajo, hace su versión deportiva. Lo bueno de esta moto, es que la entramos con un caballete central, y además la pata normal, la pata izquierda. El filtro de gasolina, el podemos encontrar justo en la parte de abajo, o inferior de la llave de gasolina. Vamos a apreciar su motor. Bien, en la instrumentación, podemos ver en su mando izquierdo, contamos con las direccionales, el claxon en forma de gatillo, luces altas o bajas, en choque. En la parte derecha, solo podemos encontrar el encendido eléctrico, eso no me olvide mencionarles, esto tiene solo encendido eléctrico, no tiene patada. El dieléctrico en forma de gatillo, al depósito de gasolina, del líquido de freno. Bien, la palera, como fue en un apreciado, es netamente análogo, lo vamos a ver en la parte izquierda. En la velocidad, en la parte superior, tenemos el cuenta de kilómetros, aquí hay un pequeño trip, que se lo puede enseñar con este dispositivo de aquí. En la parte derecha, tenemos el cuenta de revoluciones, aquí el indicador de marchas, que se puede decir que es digital. El medidor de gasolina, el indicador de luces altas, el neutro y las direccionales, vamos a encenderla. Ahorita se encuentra el neutro, el indicador de luz alta, en los direccionales. Y como se puede dar cuenta, este siempre se va a quedar con la luz encendida, es algo bueno la verdad, su tablero igual se queda encendido todo el tiempo. Igual que su faro y su luz, su luz guía trasera. Este modelo podemos observar que tiene un asiento de una sola plaza, sin embargo tiene para el pasajero, tiene a otra altura. Los asientos si es cómodo la verdad, aquí ya a la hora y media, si suele cansar la verdad. Tenemos el depósito de gasolina, que esto no es con bisagra, esto se engresa la llave y se sale. Los autovisores de esta motocicleta, en el momento de la conducción, la vibración no se siente y se mantiene estable. Eso es un dato muy bueno que darle. Bien, esta es la Yamaha IDRZ 125 centímetros. Un modelo deportivo. Y eso ha sido todo por hoy, yo soy Jimmy Cis, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse. Pronto tendrán el test drive de mi moto, la IDRZ 125. Y sin nada más que decirles, me despido. No olviden conducir con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera a casa. Adiós.